el analista roger guevara afirma que los tiempos han cambiado a diferencia de los años 90 en la actualidad la población busca soluciones los años 90 se contó con una coalición de partidos políticos para derrotar al fsln yo creo que si los tiempos son diferentes era un momento de lucha de varios partidos era un momento en que veníamos de enfrentar una exigencia para las elecciones libres era un momento en que había una militancia patriótica en todos los sectores había un concepto liderado por gente responsable había unos partidos políticos definidos en cuanto a su posición que presidía el entonces doctor virgilio goado y reyes presidente del pli luego había una situación internacional distinta no había las las condenas ni las denuncias a nivel internacional había también una cierta fluidez económica y no había tanta persecución en como hoy existe podríamos decir que el panorama era totalmente diferente barra agrega que hay que encontrar soluciones no figuras en la actualidad y que hoy el pueblo está esperando soluciones soluciones que ellos mismos van a verificar soluciones en personas soluciones en equipos soluciones en programas soluciones que te diga cómo lo van a hacer no que vaya a inventar un río para poner un puente no no cómo y con quién y cuándo quiere precisiones quiere personas a quienes les reconozca honestidad sobre todo capacidad experiencia y un equipo alrededor responsable y que sea capaz de llevar a cabo la empresa de la reconstrucción de la democracia y la rehabilitación económica del país